muy buenas a todos qué tal qué tal vuelvo vuelvo capítulo 8 empezamos capítulo nuevo la semilla plantada crecerá bueno vamos a ver qué tal no sé a ver qué me va a salir habiendo matado ya a otro de los jefes que descanso así que vamos a ver en este que se cuece bueno estoy viendo cosillas por ahí tengo cero balas tengo una bala qué arpones son estos hablando de todo un poco este es el virote cegador bueno madre mía estoy estoy en la mierda claro que siempre podría ah bueno tengo el rifle claro pero tampoco me apetece mucho gastar el rifle boom guau qué fantasía oh guau guau le acabo de reventar la chola pero bien y este está ahí adiós hasta luego maricarmen mira te voy a quemar porque no me fío mucho la verdad quiero coger esto no sé qué es pero ah vale vale una pero no no te quemo totalmente quemadísimo recarga recarga guapo uy a putasos juguito y sigue recargando sigue recargando qué gusto me da cuando me dan cosas hay más por aquí ay bueno casi me voy sin vosotros ahora no hay nada seguro ah pues mira sí piezas para crear cosas me gusta crear cosas y esto boom no hay absolutamente nada me han dado un montón de nada vale entonces supongo que tengo que cruzar por aquí no y le voy a dar un putaso bueno vamos a ir tranquilitos qué te parece pero pero ¿por qué no se muere? ah what fuck me qué es eso uy 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 te lo tiro y tanto que sí vale 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 la morisión ¿qué era eso? ¿y tú? ay no en realidad lo que quería era el rifle bueno de mientras recargo uy he fallado un poco y le reventé la chola ala bueno no se ha levantado ¿verdad? vale no quiero que me pegue ningún susto después que ver mis ojos que fantasía oh en serio me dan otro montón de nada de verdad venga venga que eres un macho bueno 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 pues ya está ¿no? y cuatro balas tío qué miseria ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ay qué susto por favor mira me voy me voy me voy me largo ¿tengo luz? ay sí tengo luz y yo aquí con la luz apagada tío la luz apagada tío la luz apagada tío darada tío darada tío Me lo llevo puesto El arco Mira que me lo llevo puesto Venga, a ver si tira Vale ¿En serio? Uy, 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 uy Va, va, va Corramos, corramos Hasta aquí Uy, 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 uy Pero como es posible Me voy, me voy de aquí Ya está, ¿no? Bueno, sigo llevándome el arpón puesto En fin, me ha gustado llevármelo O sea, sí La verdad es que me lo podía andar He apagado hasta la luz sin querer Qué barbaridad, ¿no? ¿Es por aquí? Es por aquí Correcto Te levantas Madre mía Hay algunos Bus de juego Que vaya tela, ¿eh? Me fascinan No te crees tú Que me apetece mucho Bajar por aquí Bueno Hay sitio para curiosear Aquí hay una cinta He observado patrones anormales En las ondas cerebrales De los sujetos 25, 33 Y ahora el 55 Madre mía Todos tienen en común Un historial de trastorno De identidad disociativo Los experimentos anteriores En la corteza prefrontal Muestran una degradación De la conciencia Aunque con resultados imprevistos Pensamientos suicidas De personalidades alternativas En forma de ataques A la propia personalidad Al desvanecerse ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Pero qué? Dios ¿Qué era eso? ¿Fetos? ¿Eran fetos? No hago más que apagar la luz ¿Eso eran fetos? Hostia puta Me cago en la mierda Qué barbaridad ¿Qué? Dios Madre mía No sé ni dónde estoy yendo Tira por ahí Hombre ¿En serio? ¿Son bebés? ¿Qué es eso? ¿Hay más? Bueno Este juego No es para gente sensible O sea Aquí se mete un Un antiabortista Y sale cagando Hostias Así como dato Bueno al menos No son muy difíciles de matar Las cosas como son Vamos Básicamente Líarse a patas Y Y todo eso Que Qué bueno Vale Vamos a ver Qué tenemos Esto está recargado Tenemos de esto Pero esto yo no quiero usarlo Bueno En fin Vale Yo pensando Pues aquí habrá algo Bueno Qué maravillosa sorpresa Sí 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 Puedes Puedes cogerlo Son 500 Hijo No estamos para racanear Bueno Me voy a poner la escopeta Porque estoy oyendo cosas Tengo solo dos balas Pero es que me da igual Mira que hay mapeperdiso Qué asco Qué asco Qué asco Miren aquí ¿Qué ha pasado? Vale Hay más Es una rata Vale Oye Tengo para curarme y tal Porque No tengo para curarme Estoy en la mierda Esto es otra ¿Es solo una rata Flotando? No puedo coger Esta antorchita Vale, vale Espera Y le reventamos Y le reventamos la cabeza Vale Ahora van a venir Esos trastos Para acá Que no Mierda Muere cabrón Bueno 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 Y ahora vosotros Yo Os voy reventando Poco a poco Qué os parece Au Au Espera, espera Espera Vale Yo le pego A eso Así que hay más Qué asco ¿No? ¿Hay más? Vale Mejor Dejenme en paz Y por aquí No hay nada Que pueda romper No hay nada Que pueda coger No hay nada De nada Hay nada Y menos Qué sitio Más claustrofóbico ¿No? Como dato Me huele mal Eso de ahí delante Pero bueno Pero esto Me huele muy bien Un virote explosivo Gracias Bueno Me estoy dando cuenta Que tenemos Una fuerza Herculea O sea Escúchame Sebastián Castellanos Es He oído algo Ah no He sido yo misma Sebastián Castellanos Es un macho En toda regla O sea Compañero Esta fuerza Jo Jo Vamos Me pega un putazo Y me revienta la cabeza Puedo crear cosas Que me gusta crear cosas Quiero Ah Perdón Quiero cambiar Puedo crear un virote explosivo Pues voy a crear un virote explosivo Porque me gustan bastante Y creéis que habrá una gritación de guardado Próxima Madre mía Ay que había aquí algo Nota de la cueva Avancé demasiado Y por supuesto Era una trampa Sofía me dijo muchas veces Que parase Pero estaba muy cerca De descubrir la verdad Sabía que no sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una leve brisa Por el quicio de la puerta Esta puerta tiene que dar afuera La placa que he encontrado Parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé hacia dónde gira Hay un 50% de probabilidades El tiempo se me hace eterno Y soy incapaz de tomar Una decisión tan sencilla Sofía Si salgo de aquí Te abrazaré Te diré que tenías razón Y nunca te dejaré marchar Vamos Que no la puso de la cara Que tendría que ser ¿No? En fin O sea El tipo no supo Tomar una decisión Y quiere que la tome yo Había algo aquí para coger Bueno me lo estoy inventando totalmente Ay Y por aquí Porque No me he metido justamente aquí Y no sé si hay algo Yo diría que no Pero Yo que sé Bueno pues mira Yo que sé Total Que sea lo que Dios quiera ¿No? Vale Placa ensangrentada Extraña placa Con canas talladas En ambos lados También hay sangre En uno de sus lados A ver Esta tiene sangre Yo creo que esta va Abajo Curre Antes de que se arrepienta el juego Joder Esta es una decisión peligrosa ¿Eh? Ay Ay Señor Como le gusta este juego Hacerme sufrir En serio ¿Me pueden dar un poco menos? Me están macriando Ha sido intenso No venga No empecemos No empecemos No 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 Venga ya por favor Fragmento de mapa Estos que me voy olvidando Vuelvo a estar en el hospital ¿Vuelvo a estar en el hospital? Aquí está Hombre Eso digo yo No hay tiempo Debo averiguar Cómo invertir esto Si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada No puedo ayudarle Doctor Y necesita mi ayuda Él Nosotros Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Emociones Recuerdos Percepción Todo Directamente No existen precedentes La repercusión En psicología Medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla No he dicho que fuera perfecto Sobre todo con alguien Tan inestable Genial Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos En su mente No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Pero solo él Influye De manera Conosciente Usted sabe Cómo piensa Qué es lo que quiere Bueno Solo es una teoría Pero Diría que quiere matarnos Ah Tiene que suponerme Un consuelo ¿Verdad? ¿No? El cerebro gigante Otra vez No me quiero mover mucho Sí Eso Tú comproba Que esté todo recargado Diario de Sebastián Vale Junio de 2009 Esta mañana Lili ha ido por primera vez Al colegio Es una niña valiente Estará bien Mayra ha tenido Tres años Muy duros Criar un bebé Es un trabajo De dedicación Completa Y por fin Va a tener El descanso Que se merece Por descanso Me refiero A regresar Al departamento De personas desaparecidas De la policía De Crimson Las desapariciones Parecen ir en aumento Si no llegamos pronto Al fondo de todo esto No quedará nadie Quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando Por supuesto Pero en Crimson Ocurre algo Y hay que ponerle fin Y Mayra Se encargará de eso Es muy buena En lo que hace Y estará encantada De devolver A su elemento Mira este vasillo No me hace ni puta gracia Para empezar ¿Vale? Voy a recordaros un momento El momento en el que me apareció La bicha esa Arañosa Asquerosa De pelo largo Así que Me voy a cotillar Por aquí Ah Nota en el centro De investigación Conexión establecida Comienza el procedimiento Actividad anormal De las ondas cerebrales Paro cardíaco Reanimación imposible Sujeto 19 Pare cardíaco Nada El sujeto 20 Paro cardíaco Reanimación imposible El 21 Igual El 22 De animación imposible También Pero el 23 Actividad anormal De las ondas cerebrales Aumento del ritmo cardíaco Respiración Presión sanguina Y temperatura Recobra el conocimiento Constantes vitales Estables Por fin ¿Y quién es el sujeto 23? Preséntenmelo ¿Será Leslie? Preséntenmelo Pues eso Este pasillo Huele a que me va a salir Algo feo A que me va a salir Algo feo Yo lo sé Y vosotros también Lo sabéis ¿Quieres correr? Corre puto idiota No me lo puedo creer Y así ¿Puedes sonreír Alguna vez? Oh Pues era un capítulo corto Menos mal Final intenso Dios Puto juego de mierda Me encanta Madre mía Bueno pues ya hemos terminado El capítulo 8 Hemos tenido Dos momentos tensos Uno con Con esa plaquita Que había que girar Y con este señor Este señor Asqueroso Y Y nada Seguiremos con el capítulo 9 Así que como siempre Muchas gracias por haberlo visto Y Y nada Supongo que en el siguiente Moriremos Porque Como no Así funciona Adiós